Hola, en esta ocasión te enseño a componer esta hermosa página layout del juego de 4M. Para este proyecto vamos a necesitar de los siguientes materiales. Cartulina, hojas decoradas, sticker de abecedario, cartulina, daicox, fotos, lápiz, pegamento de su preferencia, tijera, regla y bolígrafo. Primero toma la cartulina y una de las hojas decoradas, lo mides, lo acomodas y después lo pegas. Lo mismo hacen con los daicox. Les dejo momentáneamente el video en cámara rápida. ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver en pantalla, esta es la hoja casi ya decorada. Solamente falta ponerle el texto y algunos elementos decorativos. Tomamos una regla y trazo suavemente con un lápiz para escribir el texto. Como pueden ver en pantalla, esta es la hoja ya terminada con su decoración. Recuerden que ustedes lo pueden personalizar a su gusto. Ahí le puse botones, le puse gemas, le puse un corazón de foami con brillantina. Esto fue todo por el día de hoy. ¡Nos vemos! ¡Bye!